¡A ver, eso es que tira los compis! Bien loco, bien! ¡Venga, venga, venga! Venga, va, va Tranquilo ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Gracias! ¡Venga, Josep! ¡Pon la foto! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo! Un poco más atrás Tienen mucho arreglado ¡Bien! 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 ¡Abrete, hermano! ¡Ábrete! ¿Quélabas hay aquí? ¡Pamena, Pabela! ¡Qué buena, qué buena, que buena, qué buena! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Parada, parada... ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Mierda! Gracias. 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 ¡Venga, azules! ¡Abrete! ¡Abrete, Iñaki! ¡Cierra el pase! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Abrete! ¡Bien, viene, Iñaki, viene, Iñaki! ¡Tiene, Iñaki! Vale, claro. ¡Bien, Eliseo! ¡Bien! ¡Sanado! ¡Sanado! ¡Sí! ¡Bien, eh, eh! ¿Quién sube? Venga, Pablo. Por aquí, por aquí. Tú eres para arriba, venga. Por aquí. Sí. Nuestro especial es... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Álvaro! ¡Venga, Álvaro, sigue! ¡Afuérate! ¡Con Sancha! ¡Eso, otra! ¡Mira, otra! ¡Otra, otra! ¡Puérate, acuérate! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga, tú, tú, tú! ¡Sigue! Venga, Kiano! Estamos lesionados. 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 Estamos lesionados.